Faltan cinco para las doce, yo aquí solo llorando Mis amigos ya se fueron yo, con mi guitarra en mano Con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando Dios y mi guitarra, el desahogo de todos mis quebrantos De momento oigo una voz que me dice, ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen yo siempre seguiré a tu lado Como el pañuelo y mis lágrimas fue secando Era Jesús que a tiempo había llegado Comienzo a escribir esta canción que me va libertando Ríos y agua viva por todo mi ser van llenando Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando Y el que siente el Espíritu Santo, levante sus manos Que aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Cuántos se están sintiendo, cuantos se están sintiendo Cuántos se están sintiendo, que aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Comienzo a escribir esta canción que me va libertando Ríos y agua viva por todo mi ser van llenando Ríos y agua viva por todo mi ser van llenando Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando Y el que siente el Espíritu Santo, levante sus manos Porque llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Cuántos se están sintiendo, que aquí llegó Jesús Llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Dale la bienvenida Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida Jesús, levantando las manos Dale la bienvenida Jesús, que aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor Es un poco más helazos, ya no estoy llorando Dios te bendiga